Ya está con nosotros, como siempre, toda la semana, doctor Iguerraz. Doctor, bienvenido. Ramiro, ¿cómo estás? Muchas repercusiones de la semana pasada de la COVID-19 anterior. Sí, tremendo. Muchas preguntas después. Llegaban directamente, quiero hacerme lo mismo que se va a hacer corcho. Ah, no tengo duda. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, doctor, hoy el tema tiene que ver con los cálculos. Con los cálculos renales, con la litiasis renal. Este tema lo traigo fundamentalmente, Ramiro, porque me ha pasado durante este tiempo, digamos, que se liberó un poco y la gente concurrió mucho más a la consulta de los problemas post-pandemia que hemos tenido en relación a los cálculos renales. Que a uno por ahí le ha pasado de que ha tenido un cólico renal, un dolor en la vía urinaria, como dice ahí, un pequeño calculito de minutos, ¿puedo perder el riñón? Sí. En la respuesta, sí. Me ha pasado, como te decía, de tener que hacer en el último mes cinco nefrectomías, o sea, tener que sacar el riñón por algún problema de litiasis que ha sufrido hace un año atrás. ¿Por qué? Cuando se produce un cólico renal, el paciente siente ese dolor, por ahí se automedica. Exacto, sí. O no concurre al especialista o a cualquier médico, más en un momento de pandemia, como estábamos en esta época, el año pasado. Y ese cálculo, si bien por ahí puede ceder el dolor, no significa que ha cedido el problema. Claro. Entonces, eso genera que después tengamos problemas peores con infección en el riñón. Ahí estamos viendo el procedimiento, ¿no? Este es un procedimiento quirúrgico, como que se ve, es un procedimiento muy sencillo, donde entramos con aparatos, como se ve ahí en la imagen, que son flexibles. Y eso que va por dentro es una tecnología láser que tenemos actualmente nosotros. Que lo va exactamente rompiendo, pulverizándole, y a través de ese mismo elemento, entramos esa vaina con una canastilla, donde podemos empezar a extraer eso, una imagen en vivo de lo que es el riñón por dentro. Entonces, nosotros podemos llegar hasta dentro del riñón y al ser flexibles podemos girar dentro del riñón y poder capturar estos cálculos que son, de otra forma, eran muy difíciles antes, con otra tecnología, poder hacerlo, fragmentarlos con este láser, en muchos pedazos muy pequeños, y poderlos traer menos dolor. Claro, mucho menos doloroso. Y lo que tiene, que siempre recalco, es lo de la cirugía ambulatoria. Esto es una cirugía ambulatoria. ¿Qué significa? Que yo te opero a la mañana, a la tarde estás en tu casa, mañana estás trabajando de nuevo acá y comiendo las cosas ricas que están haciendo en la cocina. Entonces, no es menor, sobre todo en esta época donde uno anda acelerado y necesita recuperarse rápidamente, sobre todo este tipo de procedimientos que antes eran, llevaban mucho tiempo y muchos días de recuperación. Saco turno en Santiago 115. Santiago 615. 615, exactamente. El Centro Privado de Urología. El Centro Privado de Urología. Después hablamos cuál es la consulta. Exactamente. Doctor, gracias. Me gusta.